Clase 2. Bien, muy buenas noches a todos. Hoy miércoles 3 de julio, nuestra segunda sesión de clase. Estamos 26 conectados ahora mismo en vivo. Felicitaciones a todos ustedes, tal como les dije en esa primer clase hace dos días. Aplausos virtuales, por favor, para ustedes. Aplausos virtuales, que se vean esos aplausos que son para ustedes que decidieron hacer una cosa diferente, hacer algo diferente al resto que está por allí mirando TikToks en su teléfono. Ustedes están haciendo que las cosas pasen y harán que las cosas pasen, ¿no? Dentro de poco estarán mejor calificados en Ofimática, en Word, en Excel y en PowerPoint. Así que, felicitaciones por eso. Estaba mirando que la grabación de la primera clase ya tiene 58 vistas. Todo un éxito. Muy bien. Voy a cobrar regalías por esas grabaciones que se están visualizando en Internet. Bien, bien, bien. Buenísimo. Bueno, el día de hoy vamos a hacer la segunda clase de Word. Como ustedes ya lo escucharon de parte de nuestro coordinador, no he enviado, no he preparado ningún archivo previo para la clase de hoy. Les comenté ese día lunes que alguna de las clases serán así, sin archivos previos, porque vamos a armar el archivo juntos aquí durante la clase. Muy bien. Así que, bueno, vamos a compartir o voy a compartir la pantalla. Muy bien. Y voy cargando ya mi Word. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a trabajar con un documento en blanco, un documento virgen, como tú comprenderás. Bien. Abrimos Word y tomamos un documento virgen o en blanco. ¿Ok? Listo. Entonces, tenemos un documento, una sola hoja. Bien. Como vamos, como el tema trata de normas AFA y su aplicación con Microsoft Word, entonces, el día de hoy, la clase del día de hoy es bastante académica, ¿no? Está bien inclinada hacia el mundo académico. Es decir, va a aprender el interés mayormente de quienes están en el área académica, ¿no? Ya sean profesores, investigadores, quizás entre algunos de nosotros hay algún profesor de primaria, de educación básica regular, de secundaria, de universidad, de instituto, ¿bien? O tal vez entre nosotros hay algún estudiante, hay una persona que esté como estudiante en alguno de esos niveles que he mencionado, ¿bien? O entre nosotros quizás hay algún asesor de tesis, ¿bien? Todas las personas que están en el mundo académico estarán especialmente interesadas en la clase del día de hoy, ¿bien? Para aquellos que son microemprendedores, que tienen su propio negocio, su propia empresa, ¿bien? Y que están apuntados y que están entre nosotros, están apuntados en este curso. Bueno, la clase del día de hoy, digamos, que no aplica demasiado en el área que ustedes se desenvuelven, microemprendedores o dueños de negocio, pero igual está interesante también conocerlo, ¿no? Igual está también muy interesante conocerlo. El día de hoy hablaremos de normas APA, ¿bien? Si queremos mirar un poquito qué son, ¿bien? Normas APA, ¿bien? Normas APA con plantilla y generador 2004, normas APA.in Normas APA, séptima edición. Dice acá, miren, observen, miren con los ojos. El estilo APA es una serie de procedimientos para la comunicación académica, por eso decía, mayormente van a estar interesados en esta clase, la del día de hoy, la gente que está sumergida en el mundo académico, ¿bien? Dice que es clara y es precisa y fue desarrollado por la American Psychological Association, ¿bien? Repeat after me, aquí en ITEC. También tenemos cursos de inglés, por si acaso. Por eso el nombre APA viene de American Psychological, o como se diga, Association, ¿bien? Entonces, es una serie de procedimientos, dice, o reglas, ¿bien? Que nos dicen cómo aplicar o qué formato aplicar a los textos que redactamos y que tienen un objetivo académico. Es decir, informes de tesis, informes de tesinas, informes de trabajo de graduación, informes de curso, ¿bien? Cualquier tipo de documento académico, se le suele solicitar al alumno o al postulante a maestría o al postulante a un título universitario que está presentando esa tesis, se le suele requerir que el documento que presente cumpla con las reglas del estilo APA, ¿bien? Y, como decía, pues este es un conjunto de reglas que nos indican, por ejemplo, el margen que debe tener cada una de las hojas de nuestro informe, cómo deben ser los encabezados, qué tipo de letra, con qué espaciado deben estar las líneas, etc. Es un conjunto de muchas, muchas reglas. Y, por supuesto, Word, siendo un procesador de texto, ¿bien? Es decir, siendo una herramienta tecnológica, un programa de computadora, en el cual podemos redactar documentos, entonces, por supuesto que Word, desde sus versiones muy, muy antiguas, permite aplicar estas reglas de APA en los documentos que nosotros redactemos. ¿Bien? Fíjate, para que te lo sepas, en Word podemos aplicar, ¿bien? Aquí en referencias, mira, si me voy a la ficha referencias, ¿bien? Tengo el documento en blanco que abrí con ustedes, el documento virgen. Me voy a la ficha referencias y para acá, más o menos al centro, está estilo APA, dice. ¿Bien? Estilo APA. Pero esta opción es una lista. Es decir, yo puedo desplegar aquí. Aquí, ahí está. Yo despliego esa lista y tengo varias opciones. Fíjense, APA no es la única opción. Tengo también otras reglas llamadas Chicago. Tengo otras reglas con este nombre, GB7714. Tengo estas otras y estas otras y estas otras. Es decir, en el planeta Tierra, en el mundo académico, tenemos varias reglas que dictan cómo debe redactarse un documento. ¿Bien? Solo que en nuestro continente, en América, las más conocidas y las más aplicadas son las reglas, estas reglas, las reglas APA que vienen, pues, de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Bien? Entonces, ese es el contexto en el cual lo vamos a manejar el día de hoy. ¿Bien? Como les digo, una clase que va a ser especialmente interesante para los que vienen del mundo académico, para los que están incluidos en el mundo académico, pero para aquellos que están en el rubro, digamos, empresarial, pues, igual, igual también tienen mucho que aprender y igual les aconsejo, les recomiendo que estemos todos atentos a la clase el día de hoy. ¿Bien? Entonces, ya en ese escenario, ¿bien? Vamos a empezar a, primero, a conocer alguna de las reglas y conforme las vayamos conociendo, voy a ir mostrando en dónde está la opción, en a dónde debes ir para aplicar esa regla dentro del documento que vamos a ir generando. Como vamos a estar simulando un ambiente académico para poder aplicar estas reglas, entonces vamos a generar un informe académico, ¿no? Un informe que tenga, pues, introducción, tenga antecedentes, tenga, tal vez, realidad problemática, marco teórico, objetivos, hipótesis, conclusiones, ¿no? Más o menos eso va a ser la estructura de nuestro informe que vamos a redactar el día de hoy. A ver, que levante la mano, no, bueno, que levante la mano no, porque ahora me voy a llenar de aquí en la herramienta, sino que me tira un pulgar arriba, ¿bien? Para aquellos que en algún momento han redactado un informe académico o que ahora mismo, dentro de poco, o ahora mismo están redactando un documento académico. Bien, 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 perfecto, perfecto. Entonces, pues, tengo muchos participantes que seguramente están ansiosos ya de saber cómo aplicar estas reglas APA y para quienes también ya les suena conocido estas siglas, ¿no? APA, bien, porque sí, pues, que son muy, muy utilizadas en esta parte del mundo, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, vamos a simular un informe académico, así que voy a adelantar un poquito la pantalla. Vamos a empezar con una introducción. Voy a simular acá unas secciones de ese informe, ¿ok? Luego de la introducción habrá, pues, no sé, antecedentes, también tendremos marco teórico, tendremos objetivos, bien, tendremos hipótesis, por ejemplo, hipótesis, bien, y conclusiones, ¿no? ¿Alguna otra que me olvide? ¿Alguna otra que me olvide? Ah, Andrés por ahí nos apunta en el chat las normas Vancouver, que también estaban ahí en la lista, me parece, ¿no? Me parece que también estaban... No, no están, ¿no? No están, pero sí les he escuchado, les he escuchado a Vancouver. Pero no están, mira, aquí en la lista de Word. Bueno, nos dice ahí, nos apunta su compañero, nuestro compañero, que Vancouver, reglas utilizadas mayormente para el área de medicina. Bien, 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 bien. Lorena, muy buenas noches. Por ahí nos saludaba Lorena. Danida nos apunta que nos olvidamos de la bibliografía y recomendaciones, también nos dice Blaya. Bien, entonces vamos a poner aquí recomendaciones y al final bibliografía. Muy bien, listo. Entonces eso van a ser los, 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 los gozos. ¿Listo? Los ítems, las partes de nuestro documento. Vamos a simular aquí el contenido, ¿bien? No sé si ustedes en el nivel intermedio o por su uso de Word conocen la función random, ¿bien? En Word también existen algunas funciones, algo así como en Excel, ¿bien? Esta función random me va a generar texto, aleatorio, random es una palabra en inglés que significa aleatorio, ¿bien? Entonces yo le digo, por ejemplo, 8,3, por ejemplo, y le doy Enter. Si no conoces esta función, observa, ¿bien? Lo voy a repetir yo varias veces. Fíjate que he comenzado con un igual, igual, luego la palabra Rand, R-A-N-D, y entre paréntesis he colocado dos números que ya luego te voy a explicar y preparado por coma. Y te voy a explicar qué significa cada número, si es que tú no conoces esta función. Y luego voy a presionar Enter en mi teclado. Voy a presionar ahora Enter en mi teclado y lo que va a hacer es que Word me ha escrito por mí algún texto, un texto que no importa de qué habla, pero me va a servir, fíjate, para simular que ya escribí la introducción, la introducción de mi informe, ¿bien? Como voy a necesitar más texto, así que habrá oportunidad de repetirlo, igual, R-A-N-D, ¿bien? Entre paréntesis voy a poner otra vez 8,3 y cierro paréntesis y doy Enter y se generan cierta cantidad de texto, ¿bien? En el marco teórico otra vez, igual, R-A-N-D, y voy a poner ahora 10,4. Y ahora sí te explico, para los que no conocían esta función, te explico. El primer numerito, estos son dos números, ¿ok? No es un número decimal, no es 10 enteros con 4 décimos, ¿ok? No es, son dos números que están separados por coma. El primer número es la cantidad de párrafos que yo le estoy pidiendo a Word que me genere. Previamente he ejecutado dos veces 8,3, lo que significa que me ha generado ocho párrafos. Cada vez que he utilizado las dos últimas, las dos veces anteriores, esta función, me ha generado ocho párrafos, porque el primer número era ocho, ¿bien? Y luego el segundo número es la cantidad de oraciones o frases en cada párrafo, ¿bien? Anteriormente yo había escrito ocho coma tres, o sea, ocho párrafos de tres frases u oraciones cada una. Ahora estoy indicando de diez coma cuatro, o sea, serán diez párrafos con cuatro oraciones cada párrafo. ¿Bien? Perdón. Me voy hacia el final, ¿listo? Cierro paréntesis, me voy al final y doy enter, y se generará en este caso diez párrafos con cuatro oraciones cada una. ¿Bien? Entonces, fíjate, ya tengo una buena cantidad de hojas, ¿bien? Y todavía no he terminado, voy a seguir por objetivos. ¿Bien? A ver, una carita, esa carita que está riéndose, ¿bien? La cara que está carcajeándose, la carcajada, para indicarme, todavía no digo qué cosa, para indicarme si ustedes conocían esa fórmula. ¿Bien? Ya la conocía. Bien, 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 perfecto. Por supuesto, ya están en el nivel avanzado, ¿no? Seguramente en el nivel intermedio. Por supuesto, ya les han, si estuvieron en los cursos con ITEC, pues ahí seguramente ya cubrieron esa fórmula, ¿no? Y el resto que no puso la cara riéndose, pues es porque no conocía esa fórmula y acaba de descubrirla. ¿Bien? ¿Bien? Ok. Ah, por ahí también Andrés, estoy leyendo el chat. Andrés nos dice que se tiene que descargar. Nos estaba apuntando entonces Andrés que si algún conjunto de reglas no están incluidas, existe la posibilidad de descargarlas, ¿no? Bien, 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 bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir con la escritura de nuestro informe. Ojalá así de fácil fuera escribir un informe de tesis, ¿no? Objetivos. Vamos a ponerle, pues, uno solo acá, porque va a ser un solo objetivo. Ah, vamos a poner objetivos, objetivo general y objetivos específicos o secundarios, creo que se llaman, ¿no? Objetivos secundarios. Objetivo general o entonces terapia principal, ¿no? Principal. Bueno, vamos a poner un RAN, un solo párrafo de unos tres frases, mucho tres frases, dos RANs. Listo, ahí está el objetivo. A ese objetivo le vamos a poner, vamos a darle un poco de formato, ¿no? Vamos a ponerle ahí su guión. En los objetivos secundarios vamos a poner que sean unos cuatro objetivos secundarios de dos frases cada una. Bien, entonces ya tenemos los objetivos secundarios. Este lo vamos a enumerar. Bien, en hipótesis vamos a generar unos cinco párrafos de tres oraciones. Y listo, esa es la hipótesis. En conclusiones vamos a generarnos unas seis conclusiones de dos párrafos, ¿bien? A las cuales también las vamos a enumerar. ¿Listo? Ok. Recomendaciones de la misma manera. Fíjense, por eso que no les había preparado yo un documento previo, porque quería mostrarles cómo generar texto aleatorio para hacer las pruebas, ¿no? Para aplicar la bibliografía, vamos a poner unos siete o seis de dos. Y también van a ser retornoméricos. Una lista ordenada. Listo, fíjate, ya tengo seis hojas. Ahí está, seis hojas, ¿bien? Bien, ya escribí mi informe, ¿bien? Ya escribí mi informe. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a ir aplicando un poquito las normas APA, ¿no? Vamos a ver. En primer lugar, una de las reglas de las normas APA tiene que ver con los márgenes en las hojas. Los márgenes son esta zona, ¿no? Que hay desde aquí, desde aquí, desde donde empieza el texto, hasta el borde de la hoja. Ese es el margen superior. También hay un margen desde aquí hasta el borde de la hoja. Este es el margen derecho, porque está a la derecha. Igual, de este lado, desde aquí hasta acá, el margen izquierdo. Y en la parte inferior, también tenemos por acá, desde donde termina la última línea, hacia el borde, margen inferior. ¿Bien? Norma APA nos marca que los márgenes, los cuatro márgenes deben ser iguales y deben ser de una pulgada. Así que vamos a ver eso. Vamos a ver si estamos bien, ¿no? Vamos a disposición. Vamos a buscar márgenes. Bien. Y está seleccionado el margen que tiene el nombre normal, cuyo espaciado o espacio superior es 2.5, no corresponde con el del APA. Izquierdo 3, derecho 3, inferior 2.5. No corresponde para nada con APA. Muy bien. Listo. Clara Beatriz pregunta en el chat, ¿el texto de dónde sale? Vale, no sé qué sentido tiene la pregunta. Voy a responderla desde los dos sentidos que yo estoy entendiendo. ¿Bien? Si me está preguntando, si tienes la curiosidad de saber de dónde se genera ese texto con esa fórmula, pues es una base de datos que Word consulta y escribe ahí, ¿no? ¿Ok? Sí, sí va por ese lado. Ahora, si tú dices cómo se generó, es utilizando esa fórmula. Utilizando la fórmula que la voy a apuntar acá. Muy bien. Esta fórmula que apunté aquí en el chat. Muy bien. El 10 y el 3 son dos números separados por coma. Muy bien. Y el 10 y el 3 en ese caso son ejemplos. Pueden ser cualquier cantidad, cualquier número. El 10 representa la cantidad de párrafos que necesitas que se generen y el 3 la cantidad de oraciones que contenga cada párrafo. ¿Entiendes? Así que tú puedes poner cualquier par de números. Luego dice, ¿no hay disposición? ¿Qué cosa es eso? ¿No hay disposición? ¿Cómo es eso? Una pregunta. ¿Puede generar el texto con una fórmula? Ah, ok. Sí, lo puedo hacer en otro archivo nuevo. Coloco así la fórmula. Uy, no se ve. Está muy pequeñito. Por ejemplo, 3,2. Entonces serán tres párrafos de dos oraciones. Y doy Enter. Y ahí está. Uno, dos, tres. Ok. Control-V para que veas la función. Bien. Ahí está. Esa es la función. Y al darle Enter aquí, cuando el cursor está al final, le das Enter, se ejecuta. Y entonces tendrás, en ese caso, los tres párrafos con las dos oraciones. Bien. Ok. ¿Satisfechos? Lo que aparece a usted en su Word no lo encuentro en el mío. Puede ser Roxana. Bien. Ojo con lo que nos comenta Roxana, nuestra compañera. Dice lo que le aparece a usted en su Word no lo encuentro en el mío. Eso debe ser porque yo tengo una versión distinta a la que tú tienes. Bien. Entonces, por ahí, entre las versiones, cambia en dónde se encuentra la opción. Así que por ahí, sí, la versión, ¿no? Así que por ahí te va a significar un poquito más de búsqueda de la opción. Bien. El texto es aleatorio. Sí, el texto es aleatorio. Bien. Pero de todas maneras tiene cierto sentido lo que se escribe ahí. No es inteligencia artificial. Esa es una función que ya existía desde hace mucho tiempo. Desde las versiones bastante antiguas atrás de Word. Bien. Bueno, todavía no se tenía acceso a inteligencia artificial. Bien. Así que no, no, no es inteligencia artificial. Es un texto que siempre, siempre que lo utilices, siempre va a hablar del mismo tema. Habla de un video, habla de no sé qué de ahí. Siempre va a hablar de lo mismo. Bien. Bueno, entonces. ¿Y cómo sé la fórmula que corresponde a cada ítem? No, la fórmula es la misma. La fórmula es la misma. O sea, este texto es, uy, perdón. Este texto es casi casi lo mismo que se generó en el siguiente ítem y tal. ¿Ok? O sea, solamente lo estoy usando para rellenar, para tener hojas en las cuales trabajar. Pero en realidad el contenido seguramente que no, no tiene sentido o se está repitiendo. ¿Ok? El contenido no importa. Lo único que yo necesito es que haya contenido. Y eso está simulando un informe. ¿Ok? Bien. La fórmula es la misma para, 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 para todos los sistemas. Bien. Bien. Listo. Entonces, decía, ¿no? Lo primero en donde podemos aplicar la norma ZAPA es en los márgenes, ¿no? En disposición, márgenes. Veo que los márgenes no corresponden a normas ZAPA. Les comentaba que los márgenes en APA pide que sea una pulgada en los cuatro. Y una pulgada es 2.54 centímetros. 2.54, no 2.5 como está por acá. Y además en los cuatro por igual, ¿no? Acá tenemos 2.5 en uno y 3 en otro, ¿no? Entonces, como no encontramos 2.5 en ninguna de las opciones que están fijadas aquí, fíjate. Aquí hay un conjunto de márgenes que tienen cierta medida. Aquí tienen otros y aquí otros y tal, tal. Bien. Pero como no encuentro en ningún lado que tenga 2.54 en los cuatro, entonces utilizo márgenes personalizados porque yo le voy a decir a Word, quiero tener 2.54 centímetros en los cuatro márgenes. Como Word no los tiene aquí, yo le digo, yo te los voy a poner, yo los voy a especificar. Entonces voy a la opción márgenes personalizados. Bien. Aquí, a esta opción de acá, márgenes personalizados. Bien. Que es lo mismo si tú vienes a inicio, bien, perdón, me dice acá a disposición y en configurar página vienes para acá. Bien. También es lo mismo. Aquí también tienes márgenes. Fíjate que aquí hay una, en estas opciones, en cada cinta, hay uno de botoncitos, ¿no? Que seguramente tú ya conoces. Acá en configurar página hay un botoncito acá en la esquina, en párrafo hay otro botoncito acá en la esquina. No en todo, ¿no? Acá no hay. En este botoncito de configurar página, aquí en este botón de la esquina, bien, en este botón, mira, ahí, en ese botón que estoy señalando, bien, en ese botoncito llego a lo mismo. Llego a los márgenes en donde yo puedo especificar los valores. Entonces, siempre en las herramientas de la computadora, en los programas de computadora, siempre hay varias formas de llegar a un mismo lugar. Entonces, puedes venir aquí en márgenes y luego márgenes personalizados o podrías venir acá al botoncito para llegar a esta ventana. En esta ventana tienes los cuatro márgenes, mira, superior, izquierdo, inferior, derecho y aquí vamos a poner los valores. Aquí vamos a cambiar esos valores que están ahí y los vamos a poner nosotros en un valor. ¿Qué vamos a poner? Pues, 254, bien. Podemos copiar y pegar así porque los cuatro van a ser iguales. Bien, ya tengo 254 en los cuatro. Voy a aceptar. Y ahí sí me han cambiado. ¿Viste que se movió un poquito? Bien. Entonces, porque se ha cambiado, ahora tengo 254 como márgenes en los cuatro lugares. Bien. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta aquí? A ver, cuéntame. Bien, Andrés. Aplausos para Andrés que dice que ya creó su texto. Bien, bien. Ojo que yo les recomendé, ¿ok? Es una recomendación de un amigo, de su amigo, para ustedes, ¿ok? Que durante las clases ustedes observen lo que yo voy haciendo y voy explicando. Y que ya luego ustedes repliquen lo que yo hago, pero en la grabación. Bien. Salvo que ustedes, pues, sean multitarea y a ustedes han comprobado que les va bien hacer ambas cosas a la vez, por supuesto que no hay ningún problema y lo pueden hacer. ¿Bien? Ok. Entonces. Los números de la configuración de página eran 254. En los márgenes. 254. Eso mismo. 254. Y hay que agregarle CM. Ahí está. Yo lo tenía copiado en memoria y ya lo pegué aquí. 254PM. Perdón, CM. CM de centímetro. ¿Bien? Listo. Entonces, ya está. Esos son los márgenes. Otra de las cosas, ¿están viendo, no? Estoy compartiendo así, ¿no? Otra de las cosas que nos dice APA es el tamaño de la hoja. ¿Bien? Si no recuerdo mal, APA nos habla de un tamaño carta para los informes. Y aquí en Word debo tener tamaño A4 seguramente. Díjense yo, si yo voy a tamaño, acá dice A4. Entonces, tendría que cambiarlo a carta. ¿Bien? Fíjate, disposición, tamaño, carta. ¿Bien? Ese sí es un tamaño bastante estándar, por eso que ya aparece aquí. No tengo que yo especificar los valores. Pero también yo podría especificar el tamaño de mi papel. Acá yo también puedo poner tamaños personalizados. ¿Bien? En tamaño, más tamaño de papel, yo puedo poner mi propio tamaño. Pero ya el tamaño de carta es un tamaño estandarizado, por eso que aparece ahí. Entonces, fíjate, ya lo cambié a tamaño de carta. ¿Bien? Ya estamos. Continuamos. Bien, continuamos. Perfecto. Listo. A ver. Otra de las cosas que nos pide son los encabezados. Así que, para los encabezados, ustedes también ya deben saber. Vamos a entrar aquí en esta zona. Le hice doble clic sobre esta zona del margen superior. Y, ¿qué es lo que hace? Entra en el modo de edición de encabezados. Y tiene páginas. Es decir, se abre una nueva pestaña, que es esta. Se abre esta nueva pestaña. ¿Bien? Y el contenido, este contenido, fíjate, este contenido aparece en gris. ¿Bien? Indicándome que en este momento yo no puedo editar este contenido. No puedo editar este contenido. Lo que estoy editando ahora es este contenido de acá. Este, que es el encabezado. El encabezado es toda esta zona. Entonces, ese contenido que está en azul es el que yo voy a poder editar. Más no este que está por acá, que es el contenido de mi informe. Este contenido no lo puedo editar, por eso que está en gris. ¿Bien? Si yo bajo, también tengo para editar el pie de página. ¿No? Eso seguramente que ya ustedes lo saben hacer. Según APA, hay que colocar del lado izquierdo el nombre del informe. ¿Bien? Vamos a suponer que esto sea... Uso de herramientas tecnológicas en el aula. Ese es el título de nuestro informe. ¿Bien? Entonces, APA nos dice que en el encabezado debe estar del lado izquierdo el nombre del informe y del lado derecho el número de página. ¿Bien? Entonces, si ya coloqué el nombre del informe, voy a colocar del lado derecho el número de página. Estamos en la página 1, entonces este debe ser 1 y luego la siguiente 2, etc. Pero debe estar en el lado derecho. ¿Bien? Hay varias formas de hacer esto. ¿Bien? Yo tendría que ir, por ejemplo, a número de página. Mira, estoy encabezado. Número de página. ¿Bien? Mi cursor está aquí, al final de mi título del informe. Y voy al número de página. Y fíjate que tengo varias opciones. Al principio de la página. Al principio de la página significa que va a estar arriba, en el encabezado. Al final de la página significa que va a estar abajo, en el pie de página. ¿Bien? En los márgenes de la página significa que va a estar a la derecha o a la izquierda. ¿Bien? Y luego tenemos otras opciones. Entonces, yo podría pensar que como APA me pide que la numeración esté arriba, al inicio de la página, y del lado derecho, entonces yo podría pensar que esta puede ser una buena opción. Yo veo que en esta opción está colocando el número de página del lado derecho. Entonces sí que la voy a seleccionar. ¿Bien? Y efectivamente se ha colocado. ¿Bien? Ahí lo ves. ¿Lo ves? Allí. Se ha colocado. ¿Bien? Se ha colocado el número de página. ¿Bien? Bueno, aquí está, ¿no? Pero, ¿qué le pasó? A mi, ¿qué le pasó acá a mi título de mi informe? Se borró. ¿No? Al insertar el número de página se ha perdido mi nombre de informe. Y entonces, ¿no? Pareciera que no puedo tener las dos cosas a la vez. Entonces voy a hacer un control Z. Ahí está. Para deshacer esa mala acción que he hecho, que es el insertar el número de página por allá. ¿Bien? Porque ya vi que no me funciona. No, 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 no me sirve. ¿Bien? ¿Ok? Entonces vamos a probar otra. Otra forma sería yendo a esta que es posición actual. ¿Bien? En posición actual significa que en donde está mi cursor ahora mismo, que es allí, mira, después de la última palabra del título, allí se va a insertar el número de página. Así que ese es el que me va a servir. Le toco aquí y ahí me inserta el número 1 porque esta es la página 1. Ahora, para llevármelo hacia la derecha, me coloco delante del 1, ahí, no sé si está subiendo bien, ahí, mi cursor está delante del 1 y voy a usar el tabulador. ¿Bien? El tabulador. El tabulador, por si acaso, es, a ver, el tabulador es este de acá, ¿ok? Este botoncito de acá, este botón de acá, ¿bien? Este botón de acá es el tabulador. Entonces voy a usar el tabulador, ¿bien? Este de acá voy a usar, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí por si acaso y voy a usar el tabulador. ¡Bum! Y fíjate, se fue hacia la derecha. Otro más y se movió hacia la parte derecha en donde yo necesitaba que esté, ¿bien? Así que ya que he terminado, ¿bien? Ya puedo salir del modo de edición del encabezado y pie de página. ¿Cómo salgo? Hago clics por aquí, hago doble clic por aquí, por esta zona, ¿ok? Hago doble clic por aquí, por esta zona, o presiono la tecla escape o cancelar, que sería esa tecla que está acá, esta que está ahí, ¿bien? Entonces yo voy a presionar escape, ¿listo? Y ya está. Entonces ya salí del modo de edición de encabezados y ya tengo lo que APA me indica, que debo tener del lado izquierdo el título de mi informe, del lado derecho el número de página, ¿bien? Y así te entreten todas las hojas, fíjate. La siguiente hoja es la número 2, la siguiente hoja es la número 3 y así, hasta el final, ¿bien? Así que ya voy cumpliendo mi normativa APA, ¿bien? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, aplausos para el superprofe. Podazoncitos también, ¿bien? Muchas gracias. Bien, Estefanía. Estefanía había notado que se borró el título, ¿sí? No nos tenías mucha fe, Estefanía. ¿Bien? Todo está fríamente calculado, no te preocupes. ¿Bien? Todo está fríamente calculado. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a continuar. Bien, vamos a continuar. Listo. Otra de las cosas que nos piden APA es que, por supuesto, tengamos una carátula, ¿no? Así que vamos a insertar una carátula. Y vamos a usar, para insertar una nueva hoja, porque la carátula viene que está al principio, para insertar una nueva hoja vamos a usar una herramienta, una opción, que tú ya debes conocer de los niveles anteriores de Word, que es el salto de página, ¿no? El salto de página. Así que vamos a ir a disposición, saltos, página. ¿Bien? En otras versiones de Word debe estar en insertar, salto de página. De hecho, acá también está. Mira, insertar. Y está por acá, salto de página. ¿Bien? En esta versión de Word, que es la 365, tengo, lo tengo aquí, lo tengo aquí en insertar, y luego salto de página. ¿Bien? Bien, intento dibujar en pantalla. Y también lo tengo en disposición. Bien, aquí, en disposición. Y luego saltos. Y aquí se va a abrir y encontraré salto de página. ¿Bien? Salto de página. Lo tengo en dos lados, aquí en 365. Entonces, si le doy a salto de página, pero ojo, tiene que estar mi cursor titilando. Esta acción que hace el cursor de prender y apagar, de aparecer y desaparecerse, se llama titilar. ¿Bien? Titilar. Entonces, mi cursor está titilando allí, ¿no? Donde yo quiero insertar la nueva hoja, ¿no? ¿Ok? Hago el salto de página. Entonces, fíjate, se ha insertado una nueva hoja. ¿Bien? Se ha insertado una nueva hoja. Y aquí vamos a simular una caráctela. Vamos a ponerle el título. Era uso de herramientas tecnológicas en el aula. ¿Bien? ¿Ok? Informe de tesis para optar al título profesional. ¿Bien? D, ingeniero, astronauta, astronauta. Listo. Y vamos a poner el logotipo de ITEC por aquí. Vamos a ver. ITEC. Imágenes. Este puede ser, ¿no? Copiamos. Pegamos. Muy bien. Le podemos decir que lo recorte como círculo. Muy bien. Ya está. Y aquí vamos a poner alumno o autor, ¿no? Autor. Vamos a poner aquí mi nombre. Muy bien. Asesor. Vamos a poner aquí a Susana Oria. ¿Bien? Susana Oria. Doctora. Doctora. Doctora Susana Oria. Muy bien. Y nada, pues a ver qué más. Uy, perdón. Doctora. Y Trujillo, Perú. Estoy en Trujillo yo. Muy bien. Vamos, 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 vamos. Así. Un poco más grande. Muy bien. Listo. Este también un poco más grande. Y ya. Bueno, algo así. Esto está denominado. Sí, ahora. Y son medios. Listo. Más o menos algo así sería. Ya tenemos el título. Bien. Norma Zapa nos dice. Bien. Que el encabezado no debe aparecer en la carácter. Bien. Y está apareciendo ahora mismo, ¿no? El encabezado no debe ir en la carácter. Y está apareciendo. Una de las formas de no verlo y hacerlo desaparecer. Bien. Es que cuando tú estás editando tu encabezado. Ya. Otra vez estoy editando mi encabezado como lo hice. Hice doble clic sobre el encabezado. Aquí en la ficha de encabezado tienes esta opción de acá. Esta opción que está aquí. Primera página diferente. Dice. Entonces, si tú la activas. Bien. Genera. De todo el documento. Bien. Los encabezados van a aparecer en todas las hojas menos en la primera. Porque estás diciéndole que la primera página sea diferente. Entonces, en la primera página, como ves, ha eliminado el encabezado. Solamente hay la primera. En la J todavía está. Y tienes la chance de que aquí tú puedes crear un encabezado diferente. Bien. Tú podrías poner acá empresa y tech, por ejemplo. Y ponerlo centrado. Es un encabezado diferente. Entonces, tienes en la primera página el encabezado que dice empresa y tech. Bien. Y en la segunda página ya tienes el encabezado que habíamos hecho hace un momento. El que te pide APA. Bien. Bien. Entonces, puedes tener eso. Pero APA nos dice que en la carátula no debe ir encabezado. Así que mejor borramos para estar acorde con APA. Entonces, borramos. Y no tenemos encabezado en la primera opción. Bien. Lo hemos hecho con esa opción de primera página diferente. Bien. Esta opción de aquí. ¿Listo? Esa opción de aquí. Bien. ¿Se entendió? ¿Está todo claro? Bien. Por ahí unas caras tristes. Bien. Bueno. Yo estoy utilizando, porque veo también en el chat, por ejemplo, algunas preguntas. Bien. No tomen a mal. Pero recuerden que estamos en el nivel avanzado. Entonces, yo estoy utilizando ciertas técnicas y ciertas herramientas que imagino que ya lo conocemos. ¿No? Todos. Como insertar una imagen, como mover al centro, etc. Entonces, por ahí sí me van a disculpar porque hay ciertas cosas que sí no puedo detenerme a explicarlas. Porque si no, pues, no me va a dar a, no voy a cubrir lo que realmente tenemos planeado para este nivel avanzado. Bien. Listo. Entonces, ya tengo encabezado en primera hoja, diferente a lo resto de encabezado. Bien. Otra de las cosas que me pide APA es que la carátula no debe de estar numerada. ¿No? Y si la veo, pues, no. No está numerada, ¿no? Por ningún lado dice página 1 en la carátula. ¿Ok? Entonces, parecería, pareciera que está bien. Pero resulta que entonces de esa regla se desprende que esta hoja debería ser la hoja 1. ¿Bien? Y sin embargo, yo veo que dice que es la hoja 2. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ¿sí se entiende la situación? APA nos dice la carátula no debe estar numerada. La siguiente hoja debe ser la hoja 1. Y aquí yo veo que me está colocando Word que la siguiente hoja es la hoja 2. ¿No? Es porque Word está contando la carátula. ¿Bien? Entonces, ¿qué debo hacer? Muchos podrían pensar, ¿bien? Y yo voy a hacer una acción incorrecta. Me voy a equivocar. Todo está planeado. Todo está fríamente calculado. Algunos podrían pensar que si vienen acá, ¿no? Estoy editando el encabezado de la segunda hoja. Me voy a colocar en el número de página. Y en ese momento voy y en número de página, aquí, listo, voy y le digo formato del número de página. ¿Bien? Y acá hay una opción porque muchos de ustedes ya lo conocen porque, repito, ya han pasado por el nivel intermedio. Ya estamos en el nivel avanzado. Bueno, entonces, dirían, acá le pondrían iniciar en 1. Como están iniciándose en 2, le dirían, pues, inicia en 1. Le dan a aceptar, ¿bien? Y lo que ha, el resultado es algo que no, que no es lo que buscábamos. Se sigue numerando la segunda página como la página 2. Y esto es porque Word, otra vez, repito, está contando la carátula. ¿Bien? Entonces, ese no es el procedimiento. Ese no va a ser la solución. ¿Cuál es la solución que acabo de, la supuesta solución que acabo de explicar? Es ir acá, ¿no? Al número de página. Número de página, formato y indicarle que inicie en el número 1. Pero Word no me hace caso, por decirlo de alguna manera, porque en realidad está contando la carátula. ¿Bien? Entonces, la solución real aquí es utilizar secciones. ¿Bien? Utilizar secciones. ¿Qué cosa es utilizar secciones? Utilizar secciones significa cortar mi documento. Voy a cortarlo por ahí. ¿Bien? ¿Cuántos de ustedes conocen las secciones? ¿Bien? A ver. Ah, ya las conocen. Perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar las secciones. Señoras y señores. ¿Bien? Yo estaba haciendo todo un conjunto de señas a la cámara. Y me acabo de dar cuenta que está la cámara apagada. Bueno. Vamos a utilizar las secciones. Para aquellos que no las conozcan, presten especial atención porque acá vamos a usarlas. ¿Qué significan las secciones? Nuestro documento, cuando lo iniciamos, tal como lo hemos hecho hoy, que desde cero hemos hecho un documento, ese documento, por defecto, tiene una sola sección. Todo el documento es una sola sección. Sección igual a partes. Tiene una sola parte. Es como una torta que no la hemos todavía repartido. Entonces, está entera. Nuestro documento está entero. Está en una sola parte. En una sola sección. Pero, por ciertas circunstancias que ahora voy a explicar, necesitamos partir la torta. ¿Bien? Partir el documento. Y esas partecitas se llaman secciones. Entonces, yo te decía que la situación en la que nos encontramos, que lo que queremos es que esta hoja que está del lado derecho, lo que queremos es que esta hoja sea la número uno. Y que a partir de allí, esta sea la número uno. Y que a partir de allí, recién se numere la siguiente como dos, y luego la tres, y luego la cuatro. Y eso no está pasando. Entonces, esa situación es fija, es muy candidata para utilizar secciones. ¿En dónde voy a partir la torta? La voy a partir por acá. Por acá yo voy a hacer un corte. ¿Bien? Se supone que yo ahí quise dibujar un zigzag, pero bueno, me salió ese mamarracho. ¿Bien? Por ahí voy a hacer un corte. Así como cuando cortas la torta, por ahí voy a hacer un corte. De tal manera, ¿bien? De tal manera que esta hoja va a ser una sección, y esta hoja junto con las otras hojas, que aquí no se ven, pero son las otras hojas, por eso no cierro el círculo, serán la otra sección. O sea, cuando yo haga ese corte de color rojo que está ahí, que se supone que es un zigzag, ¿ok? ¿Cuántas secciones voy a tener? Pues dos. Así como cuando tú, en tu torta, tomas el cuchillo y lo haces un corte, pues tienes dos partes, ¿no? Entonces aquí también vamos a hacer un corte, que es esa línea roja, y vas a tener dos secciones. ¿Bien? La primera sección será la hoja, la carátula que está al lado izquierdo. La primera sección tendrá una sola hoja. ¿Bien? Y la segunda sección tendrá todas las demás hojas. Esa hoja que está a la derecha y todas las demás que no se ven. ¿Bien? ¿Se entiende? Vamos a hacer una sección entonces. ¿Listo? Ok. ¿Y para qué vamos a hacer una sección? Porque queremos decirle a Word, cuenta las hojas, bien, desde uno está bien, pero cuenta por secciones, ¿no? O sea, aquí, esta sección que está acá, voy a dibujarla. Esta sección que está acá, si la dijéramos, si dijéramos que la enumere, pues le pondrá un numerito uno. Y esta sección que está aquí y que continúa con las siguientes hojas, por eso es que no cierro el círculo, esta le dirá, esta es la hoja uno de esa sección. Y las otras hojas que no se ven serán la dos, serán la tres, ¿ok? Pero ya esta hoja que está aquí será la número uno de esa sección. Entonces, así lograremos ponerle número uno a esa hoja. ¿Bien? Porque de otra manera no pudimos. ¿Bien? Viste que probamos y no se pudo. Pues ahora vamos a hacer el corte. Y vamos a tener dos secciones. Y así de esta manera, la sección de la derecha ya tendrá página uno. Vamos a hacerlo. ¿Bien? Ponemos nuestro cursor ahí, en introducción, adelante de introducción. Y vamos a ir a disposición, saltos, sección, página, aquí, mira. Vamos a utilizar esta opción de acá. Se supone que aquí debería de poner una flechita. Esta flechita quería poner. Esa opción vamos a utilizar. Esta opción de aquí. ¿Bien? Así que, boom, ya está. ¿Bien? ¿Listo? Parece que no ha pasado nada, pero sí ha pasado cosas. ¿Bien? Voy a hacer control Z. ¿Listo? Yo tenía mi documento así. Hasta este momento, porque he hecho control Z, hasta este momento no he aplicado ninguna sección. O sea que mi documento tiene una sola parte. Está la torta entera. Entonces, pero yo te estoy diciendo que quiero cortar, quiero hacer un corte por acá. ¿No? Te estoy diciendo que por acá quiero hacer un corte. Para tener dos secciones. La de la izquierda y la de la derecha. Entonces, coloco mi cursor titilando delante de la introducción. Y hago un salto de sección a página siguiente. Listo. Parece que no pasó nada, pero acaba de hacerse ese corte. Esta línea zigzag que yo dibujo aquí, se acaba de hacer. Ya tengo dos secciones. ¿Bien? Como sé que de verdad se hicieron las secciones, voy a la zona del encabezado. ¿Bien? Y fíjate, fíjate aquí, ahora dice sección 1. Y aquí dice sección 2. ¿Bien? Esto me indica que hay dos secciones. La carátula de la sección 1 tiene una sola hoja. Y la sección 2 es las siguientes hojas que estaban para acá a la derecha y que las demás no se ven. Ya tengo dos secciones. ¿Bien? ¿Y qué más noto? Que mi encabezado, mira mi encabezado, ya no hay tristeza, momento sad. Mi encabezado se eliminó. ¿Pero por qué se eliminó? Porque a ese encabezado, recuerda que le dijimos, la primer página diferente. ¿Cuál es la primer página ahora? Es esta que está aquí. Esta es la primer página. Esta hoja que está aquí. Y por eso que está diferente y no tiene encabezado. ¿Bien? Fíjate que si yo voy a la siguiente hoja, esa sí tiene encabezado. Sí está aquí el encabezado. Aquí está y aquí también está el encabezado. Entonces lo que tengo que hacer... Uh, la la. Perdón, perdón. Se desconfiguró la herramienta que estoy utilizando. Entonces ahora que quiero que otra vez aparezca el encabezado en esta hoja, yo quiero que aparezca el encabezado en esta hoja. Entonces ahora, ¿qué hago? Voy a editar el encabezado y le quito esa opción. Le quito esta opción de acá. Le quito. Le quito esta opción de aquí. ¿Te acuerdas que la habíamos activado? Ahora le voy a quitar la opción. ¿Bien? Para que otra vez muestre el encabezado en la primera hoja. Para que sean todas las hojas iguales. Porque ahora todas las hojas iguales ya no se refiere a todas las hojas del documento. Se refiere a todas las hojas de la sección. ¿Bien? Hago escape para terminar. Y ya tengo la carátula sin encabezado y el resto de hojas con encabezado. Y además empezando de uno a partir de la segunda hoja. A partir de la hoja que ya tiene el contenido. ¿Bien? Con eso he terminado por ahora. Pregunto yo. ¿Crees que está muy complicado? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Listo? Bien. Perfecto Lorena. Perfecto. Bien Lorena. Bien. Buenas noches profe. Dice Pame. Pame acaba de llegar parece. Sola se delata Pame. Bien. Bien. Ok. Hay que ver la grabación por favor. Aquellos que no les sale como debe aparecer. Bien. Es porque no han insertado la sección. Yo debo continuar. Bien. Parte de estar en el nivel avanzado implica. Bien. Mayor, digamos. Mayor conocimiento de la herramienta. ¿No? Ok. ¿Qué más vamos a hacer? También nos pide Norma Zapa. Usualmente. El informe. Las secciones de introducción. Y antecedentes. Deberían ser. Una parte del documento. Bien. Es decir. Marco teórico. Lo vamos a poner. En la siguiente hoja. Bien. Delante de marco teórico. Que fíjate que me ha quedado por acá. A mitad de hoja. Marco teórico debe empezar aquí. En la siguiente hoja. Entonces. ¿Cómo hago eso? Hago un disposición. Salto. Y de basta. Y fíjate. Con eso salta hacia allá. ¿Ok? Y con eso se logra que. Si yo después vengo por acá. Y modifico. Porque quizás mi asesor me dice. Oye. Estos tres párrafos. Cuatro párrafos. Cuatro párrafos que están ahí. Están de mal. Bórralos. Entonces. Yo vengo. Los borro. Y fíjate que marco teórico. Sigue estando allá arriba. En el lado derecho. Y no se mueve. Bien. Y si yo. Por el contrario. Vengo aquí. Y agrego cosas. Digamos que agrego cosas. Fíjate que marco teórico. Sigue estando en su lugar. Y no se mueve. Bien. Eso lo debes saber. Del nivel intermedio. De. Bien. Que eso se logra haciendo el salto de página. Porque si tú vienes acá. Y haces enter, 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 varios enters, hasta lograr que el marco teórico vaya para allá. Con eso, lo que, eso está mal, porque cuando tú vienes acá y modificas y haces esto, marco teórico se regresa, ¿no? Y si tú vienes y colocas más contenido, agregas más contenido, marco teórico comienza a bajar, ¿no? Porque comienza a moverse, ¿no? Entonces, el efecto no es el deseado. Lo que tú tienes que hacer es salto de página y no varios enters, como normalmente a veces hacemos en forma errada. Bien. ¿Por qué he llevado marco teórico para allá? Porque a partir de ahí ya comienza la, digamos, la descripción o el desarrollo de mi informe, ¿no? Lo anterior, que son los antecedentes y la introducción, es una parte introductoria, justamente, ¿no? Entonces, Norma Zappa me dice que esa sección introductoria debe estar numerada, pero con números romanos. Bien. O sea que aquí no debe decir uno, sino debe decir y. Y en la siguiente hoja debe decir dos y. Bien. Y luego ya, en marco teórico, y el resto ya debe estar numerado en números arábicos, que son los numeritos que tiene ahora mismo, ¿no? Pero otra vez, este debe ser uno y no tres. Y los demás deben ser dos, tres, cuatro, ¿no? Entonces, otra vez estamos ante una situación en la cual necesitamos ahora hacer un corte de sección por aquí. Bien. Es decir, ahora que voy a hacer otro corte de sección, ¿cuántas secciones tengo al final? ¿Cuántas secciones tendría al final? Tres, efectivamente, tres. Porque ahora mismo tengo dos secciones. Si hago un nuevo corte, tengo tres. ¿Ven? ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Ahí las señoritas del grupo, y también Jorge, también estaba Jorge por ahí, perdón. ¿Ok? Muy bien. Los alumnos en general que respondieron con el número tres. ¿Ven? Perfecto. Entonces, vamos a hacer otro corte, así como nos cortaba, así como me cortaba mi ex. Vamos a cortar otra vez por acá. ¿Bien? Entonces, otra vez, mi cursor titilando del antro del marco teórico. Disposición, salto, de sección a página siguiente. ¡Bum! Y acá. Parece que no pasa nada, pero si yo voy al encabezado, ya tengo sección tres, y la anterior es sección dos, y la carácter es sección uno. Ya tengo las tres secciones. ¿Bien? Con eso ya podré decirle, fíjate, mira, la numeración, la numeración ya está correcta. La sección tres arranca de uno. Norma Zappa me dice que debe ser números arábicos. Ya están. ¿Bien? Pero que la sección anterior, que es la introductoria, que es esta parte de acá, esta sección, que es la introductoria, debe estar numerada con números romanos. Entonces, vamos a cambiarle. ¿Bien? Tomamos, fíjate, he entrado al encabezado, estoy editando el número de páginas, ¿bien? Por si no se ve, debe estar sombreado el número de páginas. Fíjate que si yo coloco mi cursor hacia atrás, no nos está sombreado. Tengo que ponerlo delante para que se sombree, ¿bien? Debo buscar que esté pintado. Cuando está pintado así, yo voy al número de página, voy a formato, que es un lugar donde ya fuimos, y ahora voy a utilizar esta zona de acá, esta zona de aquí, esta. Ahí en esa zona es donde se indica qué tipo de número se va a colocar. Por defecto es el arábico, el que usamos, el 1, el 2, el 3, ¿no? Pero yo no quiero ese en este caso, yo quiero el romano. Mira, fíjate que también puedo numerar con letras, pero en este caso yo quiero romano. Entonces le digo que son números romanos los que quiero. ¿Bien? Aceptar. Y entonces, fíjate, he logrado que en esa sección se enumere con la página, la página es la página i. Y la segunda página es la página 2i. ¿Bien? Aquí está, este es 2i, esta página es 2i. Y la siguiente, que ya es otra sección, es la página 1. Y las siguientes ocasiones, la página 2, 3, etc. ¿Bien? Entonces, fíjate todo lo que venimos aplicando con respecto a normas APA. ¿Bien? Gracias a Word. ¿Listo? ¿Todavía estás conmigo o ya te perdí? Sí, ¿verdad? Todavía estás conmigo, ¿no? A ver. ¿Valió la pena estar apuntado en este curso o mejor nos vamos a mirar TikToks de perritos y de gachitos? Ajá, Jorge dice que está muy fácil. Roxana está un poquito perdida. Bueno, vamos a pedirte que revises la grabación. Dentro de unas horas la grabación va a estar disponible. Les dieron el enlace a una lista de reproducción, ¿ok? No esperen, no esperen a que el coordinador les vuelva a enviar la URL porque siempre va a ser esa misma. Esa dirección que les enviaron con la lista de reproducción de los videos no va a cambiar. Va a ser siempre la misma. Entonces, ustedes ya de aquí dentro de unas cuantas horas, un par de horas más o menos, o mañana bien temprano, revisan esa misma dirección en donde encontraron la grabación de la primera clase y ya van a encontrar la grabación de la segunda clase también. Van a encontrar ya dos grabaciones. Y así poco a poco esa lista se va a ir nutriendo, se va a ir alimentando de las siguientes grabaciones. ¿Bien? Manuel Castillo dice vale la pena estar acá, ¿no? Vale la pena. Siempre se aprende algo nuevo, dice Estefanía. Siga siendo nivel avanzado, dice Estefanía. Hay Estefanía y hay Estefanía. Bien, bien. De todas maneras, dice Roxana. Listo. ¿Qué más? Ya más o menos estamos cumpliendo la norma ZAPA. Tenemos una caráctula sin encabezado. Tenemos una sección que está con encabezado y con numeración romana. Tenemos otra sección que está con encabezado y numeración arábica. Bien. Ahora mismo vamos a hacer la tabla de contenidos o índice. Bien, vamos a hacer el índice. ¿Listo? Entonces, el índice normalmente debe estar entre la carátula y esta sección de acá, ¿no? Es decir, necesitamos insertar una nueva hoja. Bien. Así que le vamos a poner una nueva hoja. Fíjense que primero lo voy a hacer mal porque nos va a quedar mal. Bien. Pero se los adelanto para que no vayan a pensar que es un error del profesor, ¿no? Del formador. Sino que es algo que está fríamente calculado, ¿bien? Yo diría, ¿no? Necesito una nueva hoja aquí entre la carátula y esta hoja de acá para colocar la tabla de contenidos o índice. Entonces, me voy a poner delante de introducción, diría yo, y voy a disposición y le voy a decir salto de página. Y entonces, así, logro lo que buscaba, ¿no? Perdón, ahí. Ahí. Tengo esta hoja, que es una hoja nueva, en donde voy a colocar el índice. Bien. Eso es lo que buscaba. Así que parece que salió bien. Pero si vemos con detenimiento, en realidad lo que sucedió, ¿bien? Es que a esta sección, esta sección, recuerdas que la sección 2 eran dos hojas. A esa sección se le ha añadido otra hoja más y ahora tiene tres hojas. Bien. Y entonces, fíjate, tenemos la numeración de la i romana aquí, 2i y 3i por acá, que lo tapé con la línea, ¿no? En realidad, aquí debería ser i, aquí, y aquí debería de ser 2i. Entonces, este de acá está mal, esta numeración, ¿no? Y eso es por qué, porque ahora la sección tiene tres hojas, ¿bien? Entonces, hice mal al insertar una página en la sección, ¿bien? Lo que debo hacer, voy a hacer control Z, ahí está. Hice control Z y ya quedó como estaba, ¿bien? Lo que debo hacer en realidad es no solamente insertar un salto de página, porque estaré insertando una nueva página en esa sección, sino lo que tengo que hacer es insertar un salto de sección, ¿bien? Allí. Fíjate que el resultado es muy, muy parecido, ¿bien? Pero ahora tengo una nueva sección más, ahora tengo cuatro secciones ya, ¿bien? Ahora tengo cuatro secciones. Yo que tengo la experiencia, y alguno de ustedes también, seguramente ya se dan cuenta que esta es una sección, esta es otra sección que acabo de crearme, que va a ser exclusiva para el índice, esta es la sección 2, que ahora es la sección 3, ¿bien? Y esta es la sección 4, esta es la sección 4, ¿listo? Para los que tienen menos experiencia, ¿cómo lo comprueban? Yendo aquí en el coso, aquí damos doble clic, y verán que esta es la sección 3, y si se pasan más abajo, verán que están ya sobre la sección 4, ¿bien? Ahí pueden mirar en qué sección se encuentran, ¿bien? Entonces, a ver, repasemos, tenemos la carácter, así encabezado, ¿estamos bien? Esta hoja donde va a ir el índice, no le voy a poner encabezado tampoco, así que lo voy a borrar, ¿bien? Listo. Y la siguiente hoja, fíjate que también se ha borrado su encabezado, y por ahí empezamos a tener dolores de cabeza, ¿no? ¿Qué cosa pasó? Yo borré el encabezado, he hecho control Z, borré este encabezado porque no lo necesito, acá en la hoja del índice no quiero encabezado, así que lo borré, ¿bien? Pero en la siguiente sección que empieza acá, que es la 3, aquí sí quiero el encabezado que estaba antes, pero o se borró, entonces me tomo de los pelos y me los arranco, ¿bien? Pero en realidad es que no estoy tomando en cuenta una cosa que se llama vinculación con la anterior, esto, no lo estoy tomando en cuenta, y ese es el que me está causando ese pequeño problema, ¿bien? ¿Qué significa vincular con la anterior? Está activado además aquí, ¿alguno saben? ¿Alguno sabe qué significa vincular con la anterior? ¿Sí lo sabe Stephanie? Me parece haber dicho que la risa significa que sí lo sabe, ¿no? Ok, sí lo sabe, por supuesto, porque estamos en nivel avanzado, muy bien, entonces antes de borrarlo, voy a hacer otra vez control Z, control Z, tengo mi encabezado, ¿bien? Antes de borrarlo, en la sección 3, que es esta, aquí en el encabezado de la sección 3, yo tengo que venir y desactivar esta vinculación, ¿bien? Lo apagué, mira, cuando toqué ese botón, ya apagué esa vinculación, quiere decir que el encabezado de la sección 3, ya no está vinculado con el encabezado de la sección 2, y al ya no estar vinculado, entonces yo ya puedo venir a mi sección 2, y borrarme el encabezado, ¿bien? Y eso ya no me va a perjudicar con mi sección 3, ¿listo? Eso ya no me va a perjudicar a mi sección 3, permítame un minutito, por favor, gracias. 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 nada más que recordar que estaba vinculado a los encabezados y por eso es que me dio ese fastidio ese pequeño error no pero ahora si ya tengo mi hoja en donde colocar mi índice ya lo tengo sin encabezado porque lo voy a vincular no pues ya tengo ahora cuatro secciones y no me equivoco no me parece que eran cuatro sesiones y otro esta conmigo nos y del 9 bien vi otro ya estamos en la recta final señores me Bueno, recuerdo que su coordinador, nuestro coordinador, nos ha indicado que vamos a tener una actividad al final de la clase donde va a haber premios. Así que no se vayan, manténganse atentos. Va a haber sorteo de automóviles, último modelo. Así que sigan conmigo, sigan conmigo. ¿Bien? Anda preparando, amigo, asesor o coordinador, los automóviles para el sorteo. Vamos a hacer el índice y con eso terminamos. ¿Bien? Me ubico en la hoja que he preparado para insertar mi índice. ¿Bien? Y si recordamos cómo se crea una tabla de contenidos, la primera acción es decirle a Word, porque Word va a ser quien nos va a crear la tabla, ¿bien? Esto se ve en nivel intermedio de Word, incluso, a mayor detalle. Es una clase completa para insertar la tabla. Acá lo vamos a tomar en 15 minutos. Vamos a hacer en 15 minutos porque estamos en nivel avanzado. El primer paso es decirle a Word, oye, oye, señor Word, te voy a indicar cuáles son los títulos y con esos títulos y subtítulos vas a generarme la tabla de contenidos. ¿Ok? Entonces, el primer paso es decirle a Word, este es el título y estos son subtítulos. Entonces, si yo vengo por acá, selecciono, ese es el título, ¿bien? Y acá tiene este estilo, ¿no? Título 1. Este es también título 1. Título 1 significa que es el título de primer nivel, ¿bien? Son los títulos generales. ¿Listo? Este de acá también será título 1. Objetivos también será título 1. Objetivo principal, objetivo principal, ya será título 2. Eso significa que es el subtítulo, ¿bien? Objetivos secundarios también es título 2. ¿Listo? Hipótesis, título 1. ¿Bien? Conclusiones, de igual manera. Recommendations, de igual manera. Y bibliografía, de igual manera. Ya está, ya cumplimos con el primer paso de creación de la tabla de contenidos, que es indicarle a Word cuáles son los títulos y los subtítulos. ¿Bien? Y luego vengo para acá. Aquí. En esta hoja. Ahí. ¿Listo? Y aquí voy a insertar mi tabla de contenido. ¿Ok? Voy a referencias. ¿Listo? Voy a la opción de referencias. Me parece que en otras versiones de Word está en insertar y luego tabla de contenido. Acá está en referencias, tabla de contenido. ¿Bien? Y voy a elegir esta tabla automática 1. Toco. Y ya está. ¿Bien? Me dice que la introducción está en la página I. Los antecedentes en la página I. Marco teórico en la página 1. Objetivos en la página 2. El objetivo principal en la 2. Objetivos secundarios en la 2. Hipótesis en la 2. Conclusiones en la 3. Recomendaciones en la 3. Y bibliografía en la 4. Ya está. Fíjense. Ya tengo mi informe. Ahí aparece el informe de 8 hojas, ¿no? 8 hojas. Bueno, será una tesina, ¿no? Tal vez, ¿no? O un trabajo de curso, ¿no? No será un informe de tesis con 8 hojas. Pero más o menos eso ha sido la historia, ¿no? Y de las normas APA y cómo se aplican en un informe académico, ¿no? Repito que tal vez no ha sido de mucho interés para las personas emprendedoras o dueños de negocio. Pero igual está bueno. Tal vez, por ahí, comentarles a los hijos de estas personas que existe esto y estos hijos seguramente también conocen. Y ahí podrán tener una conversación o una excusa de conversación, ya que es tan difícil conversar con los hijos hoy por hoy. Bien. Y para que las personas que son del nivel académico o del área académica, pues seguramente que les ha servido muchísimo este tema, ¿no? Comentarios. Habrá premio de una PC Gamer y una Smart TV, dice. En formato JPG. Todos los premios que mencioné, el carro, todos en formato JPG seguramente, ¿no? Edito los estilos para que lo reconozca en la tabla de contenido. Ahora ya sé cómo aplicarlo a los informes de trabajo. Bien, perfecto, Estefani. Sí, para la tesis dice Estefanía. Bien, perfecto. Bien. Listo. Y ya está. Y esto lo pueden guardar y ya lo tienen para el recuerdo. Yo no lo voy a guardar. O bueno, yo creo que sí lo voy a guardar. No vaya a ser que luego me lo pidan. Bien. Así que sí, lo voy a guardar mejor. Bien, lo voy a guardar. Lo voy a guardar acá, luego ya lo veo. Bien. En este PC. Guardar. Listo. Y con eso hemos terminado, pues, la clase del día de hoy. Muy bien. Eduard, ¿quieres participar con audio? Voy a activar para prender el micrófono. Así que ahora mismo puedes activar tu micrófono ya para escucharte. Parece que ha sido un error, ¿no? No sé, quien está levantando la mano y quiere abrir su micrófono ya puede hacerlo. Hola, ¿cómo está, profe? Hola, hola. Pedro. Bueno, ¿cómo está? Les saluda Pedrito. Un gusto saludarlos, profesor Alex Marín, de Trujillo. Yo vivo de Lima. Con cariño Pedrito, siempre he asistido a las clases que siempre he entrado. Y felicitarlos por las clases que debo aprender más. Y también son teorías que aprendo todo de todo. Y, bueno, hay que seguir adelante. Buenísimo. Me alegra mucho. Sabes que el gran premio de ser formador son comentarios y testimonios como el que acabas de dejar. Muchísimas gracias. Por eso es que me agrada mucho este mundo de la formación. No sé si se lo comenté para cerrar rápidamente y dar pase a nuestro coordinador. Así entramos un poquito más de confianza porque se trata también de estar cerca, de ser cercanos. Tenemos un curso de tres semanas por delante. Estamos en la primera semana. Mi sueño era ser cantante, famoso. Quería ser un Cristian Domínguez, estar en el escenario y que el público me ovacionara. No lo logré, nunca lo pude hacer. Malísima voz para el canto. Ni siquiera en karaoke. Pero encontré en la formación y en este rol de formador algo que es mucho mejor todavía incluso que el ser cantante. Igual estoy en los escenarios. Igual un poco recibo la ovación de los discípulos que reciben mis conocimientos o los conocimientos que comparto. Así que esto me encanta. Me encanta muchísimo ser formador y me encantan muchísimo las formaciones. ¿Bien? Es un poco para estar más cercanos. ¿Bien? Para conocernos un poquito más y llevar mejor las clases. Terry, te escuchamos. Buenas noches. ¿Me escucha claro? Sí. Sí, sí, sí. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias por tomarse el tiempo. Una consulta muy rápida. ¿El APA se usa mayormente en qué formatos? ¿En general? ¿O varía? Según el tema dado. O lo que te pido. Tengo entendido que es genérico. Bien. Sin embargo, para ciertas disciplinas como la medicina, como comentó su compañero, pues hay ciertas reglas específicas como la Vancouver. Pero APA es genérico para muchas de las áreas académicas. Bien, Terry. Lorena nos decía por ahí en el chat, muchas gracias, profesor, por la enseñanza. Stephanie me hace una recomendación de crear una cuenta de TikTok. Vaya, yo soy, dice por ahí Jorge. No, nada. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, doy pase a nuestro coordinador y mucha suerte con esa actividad y los premios que están en juego. Bien.